Bueno Soba, comentame un poquito cómo viste los primeros dos partidos que jugó Citas acá en el SEM Playero de Mar del Plata. Bueno, los dos partidos primeros jugamos contra Abihuá, que no lo conocíamos, no sabíamos qué nivel tenía, y así que bueno, pudimos resolverlo bien, de manera holgada, es un equipo nuevo, por suerte pudimos resolverlo bien. Vinimos con pocas jugadoras, así que tratamos de sumar dos chicas que nos prestaron de Daomo, fuimos combinándonos, la verdad que eso también fue muy bueno porque ayuda a distenderse, pasarla bien, compañerismo, y jugar de pronto, divertirse con chicas que no son de tu equipo, que esa es una buena premisa para arrancar el verano, arrancar la temporada, cargarse de energías buenas, así que eso fue el primer partido. El segundo, bueno, con Centro Naval, que era duro, como estamos acostumbradas en el torneo, las conocemos, y bueno, le planteamos un partido bastante aguerrido, arrancamos perdiendo, 3 a 1, pudimos remontarlo, pero bueno, en el último minuto se nos escapó, y ya lo cocinaron ahí, pero muy conformes, muy contentas porque además pudimos probar las chicas que nos prestaron, que se comprometieron a defender la misma camiseta que nosotras, así que muy orgullosas, nada que reprochar, contentísimas de estar acá. ¿Cuáles son las diferencias que ves entre jugar en pasto y en arena, al margen de la cara, de la arena, de la suciedad? No, bueno, como todo, por ahí te alienta, yo no soy muy rápida aquí, digamos, pero te alienta más, por ahí no te permite, cómo pica la pelota, no pica, entonces si la pateás queda ahí, y cuesta, depende también cómo esté el terreno, si te hundís mucho, si podés pisar, si no podés pisar, pero por lo general alienta el juego, te pone más y te carga más, así que se tornan, de hacerlo dinámico, o querer plantear un juego dinámico, a veces se torna un poco más tosco, más bruto, más el cansancio, que seguro ya no llegan las pelotas largas, ya metes dos tackles y no es lo mismo, pero eso es la mayor diferencia, después tratamos de jugar, divertirnos, de pasar la pelota, que es algo que jugamos nosotros, lo que venimos a proponer en el torneo, y bueno, lo que se plasmó por ahora. Igual está bueno distenderse un poquito, tener un viaje todos juntos, ver chicas que ya las conocen hace tiempo y puedan compartir una cancha, en este caso en arena. Sí, sí, seguro, tengo muy buena relación con las chicas de comercial, por ejemplo, tengo amigas también de comercial, así que verlas es como siempre un placer, siempre nos juntamos acá y nos divertimos muchísimo en el tercer tiempo, también hay equipos de varones que siempre vienen y por lo general ya te preguntan cómo está, cómo les fue, qué estaba aquello, la gente de Mar del Plata, que nos recibió muy bien, periodistas, amigos, gente del rugby, compañeras, exjugadoras que andan por ahí braneando y decían acercarse, entrenador que se viene de sus vacaciones a disfrutar un fin de semana con nosotras y sus hijos, así que divertirse, por saber todas las cosas, divertirse este fin de semana. Y también sacarse un poquito del chip de los entrenamientos de plagar, de la selección, que viene bastante dura esta mini-hipertemporada ante los compromisos. Sí, la verdad que sí, se viene cargada de muchas cosas, muy copadas, muy buenas, que sí, es distenderse un poco, pero también trabajar, que es lo que estábamos buscando, porque si bien es otro terreno, también nunca dejás de conectarte, vienes a jugar, a competir, tenés ganas y ese es el plus de energía que estás necesitando a esta altura, porque por ahí en tu club ya no estás entrenando tanto y hacer físico, 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 físico. Ahora recién arrancamos con plagar de nuevo en la temporada 2014 y los chicos, bueno, están en Las Vegas, pero vamos a arrancar con ellos a entrenar y todavía no podemos hacer un trabajo bien en conjunto con ellos, ganas de tocar la pelota, de jugar, de hoy nos tenemos. Así que distender, sí, un poco, divertirnos mucho. Gracias, So. A vos. Gracias. 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 Gracias.